Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Vamos a escalar la boca, me voy, vaya en frente Te lo quiero hasta la muerte, yo te quiero ver campeón Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este de Furia Roja TV El programa 100% de la América para Hinchas de Verdad 11 años al aire Hoy, como es habitual, miércoles 8.30pm En Telepalmar Claro Televisión, Canal 931 Muchas gracias a los amigos del Hotel Ibis Un hotel nuevo en Cali, Barrio Granada Ya vamos a hablar de todas las comodidades De todo lo que pueden encontrar acá en Ibis Hotel Al norte de la ciudad de Cali Empezamos con Mayra Alejandra Meneses Nelson Sánchez, con ustedes el Tigre Morales Hablando de América, que ya salió del bache Volvió a ganar y este sábado a las 5 Tenemos nuestro clásico Valle Caucano Mayra, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Tigre, buenas noches Nelson Y buenas noches a todos los televidentes que están ahí Pendientes con nosotros y con Furia Y todavía celebrando el Día de la Mujer Este mes, mes de la mujer, es de todos ustedes la mujer Y para las americanas, un fuerte abrazo Bueno, América ganó, gustó, goleó Combinó con jugó las 3G Estuvo bueno el partido, realmente los 3 goles estuvieron súper Me gustó mucho Héctor Quiñones Misael, debutante, también estuvo muy bien Por dicho, estuvo gustoso ese partido Sí, muy bien, muy bien América, salir del bache Venía con dos fechas sin poder ganar Lo habían goleado en la fecha anterior Ganó 3 por 1 a 11 Caldas Yo creo que sí lo que le sobraba al partido Era ese gol de 11 Caldas Caldas vino a refugiarse, vino a defenderse a Cali No tenía cómo marcar, se encontró con una acción de juego Donde América fue muy pasivo en defensa Y permitió ese gol del equipo Manizalita Y obviamente, pues, eso nos favoreció mucho a nosotros Porque estábamos jugando en nuestra casa El equipo estaba respondiendo como debía ser Estaban jugando, estaban conectados Para mí, es opinión y es concepto personal Esta era la titular con Misael Riascos La tola Riascos, buen debut, debut con gol Y seguramente será titular inicialista el fin de semana Frente al conjunto deportivo Cali 3 goles, Jopito el primero El segundo, Aristegueta Y el tercero, de la tola Riascos ¿Cuál te gustó más? Me gustó más el de Aristegueta El de Aristegueta, el segundo, el bombazo Yo me quedo con el tercero Con el de la tola Riascos Por la jugada previa de Quiñones Una jugadota, jugada de fútbol sala De fútbol de salón Y opinar de esa jugada de Héctor Quiñones Para mí, Héctor Quiñones Después de tanto tiempo sin jugar Prácticamente eso fue un debut para él En este semestre Y lo hizo de la mejor manera O dígame también de Jesús Cabrera Que se lució en algunos jugajes Sí, no, no, es que Héctor Quiñones muy bien Bien Jesús, le faltó el gol Bien Jopito que marcó gol Bien Aristegueta como siempre Nueve goles en nueve fechas Muy bien América América pudo redondear Un buen partido frente al Once Caldas Así es, entonces ya vamos Entonces con nuestro invitado Claro, vamos a hacer una pausa Mayra Para ir con todos los jugadores Vamos a tener hoy invitados Hablando del triunfo Hoy tenemos la voz del hincha Estamos a nombre de Neal Televisión Igualmente Maxi Eventos Quique Y con Ibis Hotel En el barrio Granada Ibis Hotel Ustedes aquí van a encontrar Restaurante, bar Estacionamiento gratis Las 24 horas Y muchas más comodidades En Ibis Hotel En Cali En el barrio Granada Pausa y ya regresamos con todos ustedes En Furia Roja Televisión Estamos de aniversario Y los premios son para ti En Colchones Pétalo Tenemos hasta el 55% de descuento Y por la compra del Colchón Primavera Lleva gratis Colchón Brisa Seguimos hablando de la América A nombre de Hotel Ibis Que es la nueva alternativa A hotelería aquí en Cali Este es un hotel diferente Un hotel ejecutivo En Granada Confortables habitaciones Yo te decía ahora Mayra y los televidentes Que tiene múltiples servicios Por ejemplo Usted va a encontrar aquí El restaurante 24 horas Bar 24 horas El servicio de estacionamiento También son las 24 horas 24 7 La ubicación Es clave Estamos en el norte de la ciudad A 30 minutos del aeropuerto Entonces simplemente Sí, súper cerca Entonces tienen que hacer Su reservación A través de nuestra página Ibis.com Y ahí ustedes pueden reservar En Ibis En Cali Porque Hotel Ibis Ustedes deben saber Que es una cadena internacional Es un hotel reconocido A nivel mundial Y lo tenemos acá En la ciudad de Cali En la capital Vallecaucana Hotel Ibis Y aquí estamos hoy Haciendo nuestro espacio deportivo Furia Roja Televisión Bueno De América me gustó Mayra Héctor Quiñones Como tú lo decías ahora El regreso de Quiñones Después de 5 meses Su último partido Ha sido en el clásico En Palma Seca El año anterior Regresó y lo hizo De muy buena manera Con una asistencia Y algo clave Que creo que no hemos dicho No lo he dicho Ni siquiera en el corrillo El pase gol Que le hace La toda la riasco Lo hace con pierna derecha Que es la pierna No hábil de él Eso es lo que yo te iba a decir O sea Es algo que Él está arriesgando Porque se supone Que un lateral izquierdo Tiene buen manejo Buen dominio de balón Con la derecha Al igual que un lateral derecho No tiene buen dominio Con la izquierda Pero realmente Yo estoy asombrada De Quiñones Demostró que De verdad Ese tiempo de recuperación Lo hizo muy bien Y ya Pecoso Le dio la oportunidad Lo hizo muy bien Pecoso Le dio la oportunidad Y él respondió De buena forma A frente a Once Caldas Bien Quiñones Muy bueno el trabajo De Yesus Y de Jopito Lo que estamos pidiendo Que América tuviera fútbol Generación de juego Construcción de juego Lo tuvo con Yesus Y con el volante argentino Y arriba pues la capacidad De gol Que tiene Aristegueta Con Aristegueta Mayra y Televenta Hay noticia Lo van a convocar En próximas horas Sale la convocatoria De Selección Venezuela Pero eso va a ser antes O después Después del clásico Después del clásico Todavía Deja mi alarme Tranquilo Rafael Dudamel Va a sacar la convocatoria De Selección Venezuela Aristegueta juega este sábado Frente al Deportivo Cali Y se va A jugar dos partidos En la fecha FIFA ¿Qué se perdería? ¿Se pierde la fecha once Que es en el Pascual América frente a Jaguares? Bueno Sería como algo complicado Porque pues Nuestro goleador Ya lleva nueve goles Nueve goles Y nueve fechas Y pues a él Pues la mejor de la suerte Con su selección Que le vaya muy bien Para que ya Vuelva otra vez Conectado y enchufado Con nosotros Y regresa a fin de mes Para jugar la fecha doce Cuando América juega En condición de visita Frente a Bucaramanga Bueno No vamos para allá Vamos para Bucaramanga Si Dios quiere Y un dato Precisamente para ir Con Aristegueta Nuestro primer invitado Hoy desde Ibis Hotel Acá en Cali América depende mucho Del venezolando América Cuando Aristegueta No marca gol No puede ganar No hizo gol contra Junior Se perdió 1-0 No marcó gol contra Santa Fe Ese día se empató 0-0 Sin goles Y no hizo gol en Envigado Y se perdió 4-1 Entonces Imagínate La dependencia Que hay hoy de América Con Fernando Aristegueta Y eso es Es algo que nos va A fallar siempre Cada vez que él falte Porque pues él va a ser Seleccionado Con Venezuela Con Venezuela Entonces es algo que Ya a Pecoso Le toca buscar otra opción Una alternativa Una alternativa Puede ser Misael Y puede hacer de pronto Yo quisiera ver Juzgar a Junior Viveros La gente pregunta ¿Qué es lo que pasa Con Junior Viveros? No lo utilizan Es suplente en liga Pero ha jugado La verdad Muy poquito Veamos acá El primer invitado De la noche Está con nosotros El Colorado Fernando Aristegueta Contento por sus goles Y contento por el triunfo En la fecha pasada De la América Estamos en Furia Roja Televisión En caso La gente nos volvió A apoyar Y le pudimos dar una alegría Yo en lo personal Darme una alegría A los venezolanos Que vinieron a acompañarnos hoy Y que bueno Que puedan tener Una satisfacción Una distracción Para mí es muy emocionante ¿Qué significa para el equipo Volver a ganar y de esa manera? Bueno Muy bien Veníamos de Tres partidos Donde no habíamos podido Hacer el fútbol Que nos gusta Ganamos en En Río Negro Pero sin estar muy convencidos De lo que habíamos hecho Contra Santa Fe Pienso que fuimos mejores que ellos Pero sin claridad Contra Envigado Un partido muy malo Y hoy jugamos Como nos gusta Nosotros Presionando arriba 90 minutos Y generando muchas opciones De gol ¿Se van contentos ya Y seguro para un camino Hacia la selección? Bueno Ojalá Ojalá llegue No ha llegado todavía No ha salido a la lista Definitiva Ojalá llegue Porque Pues a día de hoy No tengo ninguna información Bueno Un gol Me quedó la pelota Me quedó la pelota ahí Después de una muy buena presión De cierre Y ahí uno ni Ni piensa Le pega el arco Y salió para donde tenía que salir Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata La lata Para todos los gustos Al alcance de todos los bolsillos En la calle 13 Número 23 C58 Sector La Luna Y en la calle 23 Número 1869 En Belalcázar Todo barato En Almacenes Baratillo Medellín Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata A la lata CentroNet CentroNet Integradores Tecnológicos Servicios de Ingeniería en Sistemas E Innovación en Comunicación Expertos en Cartelería Digital CCTB Espacios Inteligente y Domótica Helpdex Redes de Datos y Redes Eléctricas Distribuidores Autorizados Apple Legamaster Samsung LG Y Axis Visítanos en www.centroNet.com.co O recibe más información Al 489-8560 CentroNet CentroNet Hola, soy Juan Pablo Segovia Bueno, un saludo para Furia Roja Y bueno, un saludo en paz para todos Que disfrutemos del fútbol Así que le mando un saludo grande para todos Seguimos hablando de la América en la antesala de este clásico Ya hablamos de América once caldas, se ganó bien, ganó Gustavo Leó Pero estamos vibrando lo que es el clásico Vallecaucano este sábado en Palma Seca, 5 de la tarde Ya saben que las barras de la América no pueden ingresar y nada de color rojo Es una disposición de la policía por razones de seguridad Esa es por razones de seguridad o para que todos ustedes puedan vivir un clásico Pues ya que se juega en Palma Seca pueda vivir un clásico tranquilo En paz, por favor, nada de accesorios rojos Por más que usted, ay no, que combina con la blusa negra No Tiene que ser por cuestiones de... Fútbol en paz, por favor Y también aquí en Santiago de Cali, por favor, comportarnos un poquito Eso es correcto Bueno, América sí tiene bajas, hay jugadores por fuera Cristian Flores, por ejemplo, lateral izquierdo No se ha podido recuperar, no va a estar frente al Deportivo Cali Y Daniel Buitrago, que le dieron tres fechas de sanción Le falta una por pagar, o sea que tampoco estará en el clásico Y quién más... me han preguntado mucho, Tigre Y de amarillas, cómo estamos De amarillas llegan al clásico con cuatro amarillas Jesús Cabrera y Julián Guevara ¿Será que Pecoso los tendrá en palma? Pues tienen que cuidarse No, ellos van a ser titulares Y tienen que cuidarse porque si le muestran una contra el Cali Se pierden en la fecha siguiente frente a Jaguares en casa Bueno, Dios quiera no sea así Y pues a darle duro, pecoso, jugar contra el clásico Bueno, en este mes de marzo Quedan, en la América le quedan tres partidos Mayra, Nelson y Televidentes Le queda el clásico frente al Cali, fecha 10 La fecha 11, el 24 de marzo Del local frente a Jaguares Y cerramos el mes 30 o 31 de marzo América de visita a la ciudad de los parques Frente Atlético Bucaramanga Bueno, vamos a... entonces toda la motivación Así como venimos jugando, vamos bien No agachemos la cabeza Ustedes saben todos Con la moral alta Y por favor, los hinchas Sigamos apoyando al equipo No le echemos como mala leche Es cierto, hay que ser positivo Hay que ser positivo Y esperando que América gane Y juegue bien el clásico Frente al conjunto deportivo Cali Estamos a nombre de Neal Televisión Maxi Eventos Quique Supergiros Café Águila Roja Cálida certificada Almacén Baratillo Medellín Ropa Barata a la Lata Ibis Hotel Aquí estamos en Granada Muy buen restaurante Muy buen bar Aquí estamos en el bar precisamente Del Hotel Ibis Un hotel sensacional Recomendado En la capital Vallecaucano Nuestro invitado de la noche El segundo invitado Carlos Bejarán Nos acompaña En Furia Roja Televisión Bueno, sí Yo creo que la victoria Es bastante importante La victoria la necesitamos Veníamos de un resultado Bastante difícil Y duro para todos nosotros Pero bueno Afortunadamente tuvimos Una semana excelente Una semana de buen trabajo Y yo creo que hoy En la cancha se demostró Ese buen momento Que se pasó en la semana Y como tú dices De cara al clásico La verdad que Esto nos deja muy contentos Muy motivados Y esperamos pues De que en esta semana También trabajemos De la nueva manera Para llegar a la altura Del clásico ¿Los cursos motivan? Cuarto lugar Y el mismo rival, ¿no? Bueno, yo creo que No hay nada más motivante Ese es el primero Ese es el objetivo nuestro Hoy estamos de cuarto Tenemos que seguir trabajando Seguir luchando Seguir sumando puntos Para llegar a ese primer puesto Pero bueno Hay que desconocer también Que hay buenos equipos Que vienen haciendo las cosas bien Y por eso están arriba De nosotros Esperamos seguir trabajando Para seguir manteniéndonos Ahí entre los cuatro primeros ¿Hacía falta con esa sacudida Que les pegó Envigado Como para convencerse De lo que tiene De todo ese potencial Que no lo habían desarrollado? Bueno, no necesariamente Teníamos que perder Contra Envigado Porque para demostrar Lo que nosotros Hemos venido haciendo Hemos venido haciendo Las cosas de la mejor manera Tuvimos un bache Bastante feo Un partido bastante malo Contra Envigado Pero como tú dices Estas cosas son buenas Para que uno Aterrice Y no se crea Que por ganar uno O otro partido Ya eres el mejor Tampoco por perder Eres el peor Entonces yo creo que Ha sido bastante importante Todas estas cosas Esperamos pues de que De aquí en adelante Las cosas para nosotros Sigan mejorando Colombia está de moda Para pensar, para vivir Quiero café Para nos cuidar Y para sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacer lo mejor Qué rico el café Tomemos todos juntos Colombia El café nos da energía Y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja New Heart Body Gym Instructores calificados Rumba Skip Patsing Tonificación CrossFit Spinning Sala de cardio Centro de Estética Zona Húmeda Alpacén Deportivo Y Cafetería Descuentos especiales Para estudiantes Y grupos Visítenos En la carrera 23 Número 3945 Barrio Santa Fe Info 441 6157 Continuamos hablando de la América Se está vibrando Se está sintiendo ese clásico Del sábado a las 5 de la tarde Pero una pregunta que me decía el doctor Maomaira Esta semana en el corrillo Y es ¿Por qué ha perdido O han perdido Con el paso de los años El transcurrido del tiempo Han perdido Efervescencia Y el calor Los clásicos Antes Vibrábamos más en nuestra ciudad Camisetas verdes Camisetas rojas Y hoy el clima Está un poco frío ¿Por qué? Pues yo pienso que es De pronto Por los mismos hinchas O sea Por todo lo que ha pasado Que la violencia Que después de los partidos Pasan tragedias A veces de pronto Por los resultados Hay que Si los jugadores se calientan La hinchada también se calienta Entonces yo creería Que es por ese lado Para este clásico En cuanto al resultado América llega mejor América viene de golear 3-1 en Casa Caldas Y Cali viene de perder 1-0 en Ipiales Con Pasto Con un equipo que está peleando Es por no descender Pues Pasto Hay que dejarlo Que pues Que siga jugando Pero lo de América Ahorita con el clásico Ya pues los jugadores Tienen que salir Digamos como a sudar Esa camiseta A terminar De demostrar De que de verdad Los jugadores Tienen mucho que dar Y que pues Que en un clásico Como dijo Pecoso No se va a arrugar En la parte numérica Está el equipo Bien América es cuarto Con 17 puntos Está a solo 3 del líder Que es Cúcuta Deportivo Cúcuta que tiene 20 unidades En la parte numérica Números Bien América Ahora Este clásico juega Muchas cosas Los 3 puntos El honor Y la plata Porque hay premio gordo Eso estábamos hablando Detrás de camarada Hay premio gordo Pero pues Yo creería Que ya Por hincha Uno como por hincha Se va más por el honor Sí, obvio Obvio Además Hay clásicos O hay partidos En Colombia Que son triple A Partidos especiales Para la oficina americana Y tú como hincha Mayra lo sabes América Cali Y América Nacional Esos son los triple A Son los principales Que se juegan aquí en Colombia Es correcto Es así Para este clásico Vamos con la formación Y con el invitado Que es Héctor Quiñones ¿Cuál sería la formación? Estamos a miércoles Falta el entrenamiento de jueves Entrenamiento de viernes Pero nos lanzamos A dar una posible formación Titular con base En lo que América Presentó en el partido anterior Mayra Nelson En Televidentes América tendría Carlos Bejarano En el arco Que se mantiene Como titular y capitán Jonathan Pérez El Guajiro Torres y Segovia Como centrales A la izquierda Héctor Quiñones Que hizo una muy buena presentación La fecha pasada Después Mayra Sierra Guevara Jesús Jopito La tola Miseral Riescos Y Aristegueta Lo que me gusta más De esa nómina Es la pared Los centrales Muy buenos Héctor Quiñones Que por favor Que lateral izquierdo O sea Yo digo que ha sido Uno de los mejores Hasta el momento También otro La pareja Jopito Y Jesús Que mejoraron Que mejoraron bastante Ostensiblemente En la jornada anterior El invitado A esta hora En Furia Roja Televisión Recuerden Estamos en todas las redes sociales Como Furia Roja TV Con placidos Que nos sigan Cada día más Hinchas de América Más de 80 mil seguidores En las diferentes redes sociales El invitado Desde Hotel Ibis En Granada Nos acompaña Héctor Quiñones Lateral izquierdo Hablando de lo que pasó Y lo que viene Frente al Deportivo Cali La experiencia suya Todo ese tiempo Que estuvo por fuera Y hoy se le vio Como si viniera Teniendo una seguidilla De partidos Yo no le veo la para Mejor dicho Con lo de hoy No le vi la para Bueno Espero seguir en ese nivel Y jugar mucho mejor Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Porque esta pasión de un pueblo Se lleva dentro del alma Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata Para todos los gustos Al alcance de todos los bolsillos En la calle 13 Número 23 C58 Sector La Luna Y en la calle 23 Número 1869 En Belalcázar Todo barato En Almacenes Baratillo Medellín Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata Este es el Furia Roja Televisión Y si usted quiere Hacer una buena reservación Mayra y los hinchas de América En todo el país Debe marcar 489-2023 Este es el call center El PBX Del Hotel Ibis En Cali Super recomendado Aquí estamos En el restaurante bar Muy concurrido A esta hora de la noche La gente se reúne A tomar un café Un buen cóctel A charlar o a trabajar Esta es la hora De hablar De negocios Llamas ejecutivas Y la hora del cafecito También O puede ser también Para servir a esta hora De la noche Para una cena romántica También Para que entonces Vengan aquí A regalarle El Día de la Mujer Puede ser Seguimos en el mes En el mes de las mujeres En marzo Todavía Todavía no se acaba No se acaba el mes Para todas nuestras lindas Televidentes seguidores De Furia Roja Bueno 489-2023 Hotel Ibis Servicio de restaurante De bar Servicio de estacionamiento 24 horas Cerca al aeropuerto A 30 minutos De nuestro aeropuerto internacional En fin Súper invitados Y súper recomendado Hotel Ibis En Cali 489-2023 Va a ir un tema candente Y para ir con la nota De la voz del hincha Y es acosos sexuales En el fútbol Ya pasamos del fútbol femenino Ahora los árbitros En Colombia Señalan directamente A Imer Machado Y Oscar Julián Ruiz Son temas ya muy delicados Ya pasados de nota Porque pues ya pasamos Del fútbol femenino Como decías Ahorita ya los árbitros Entonces ya uno pregunta Bueno y que es lo que está pasando Que no hay como No se toman como las cartas En el momento Han dejado pasar mucho tiempo Porque los que hacen el señalamiento Son ex árbitros Ya retirados Ya retirados Entonces es la pregunta Que yo me hago Yo sé que la mayoría De hinchas O buenos hinchas del fútbol Se preguntan De todas formas La pelota no se mancha Ojalá que podamos limpiar La imagen del fútbol Profesional colombiano Eso no está bien Ni acoso sexual En el fútbol femenino Ni mucho menos acoso sexual En el arbitraje en Colombia Ojalá que sea un tema Que se pueda solucionar Estamos a nombre De Hotel Ibis Igualmente Neal Televis En el 334-46-72 Maxi Eventos Quique Café Águila Roja Calidad Certificada Super Heroes Patrocinador Oficial de la América Y aquí está Con todos ustedes Y para ustedes La voz del hincha El hincha americano Hola, regalame opiniones Del partido de hoy ¿Cómo te sientes el partido? Pues estuvo buenísimo Tenía tiempo que no venía Para el estadio Porque estaba enojada Con el América Estaba divorciada Pero hoy vine y ganó Y hay que seguir Acompañando al equipo Y pues chévere Porque ganamos ¡Dale América! Buenas noches Opiniones del partido de hoy Pues realmente jugamos bien hoy Sí Y pues lo más importante Los tres puntos Y para seguir Creo que de terceros En la tabla hoy Hay cosas que tiene que corregir El pecoso Por cuestión de los laterales ¿No? Pero Pero nos vamos contentos Sí Bueno Regalame opiniones Del partido de hoy ¿Qué tal? ¿Cómo viste al equipo El día de hoy? Bueno, no El equipo cada vez Yo creo que se va Sincronizando más Se ve la mano Del pecoso Castro Y yo creo que Fue un buen triunfo La gente sale contenta Se jugó bien Se ganó bien Y esperemos que el equipo Siga en ascenso Y seguir ganando Y llegar pues A lo que queremos Llegar a las finales Y conseguir la estrella Catorce ¿Y cómo viste al debutante A Misael Riazconce? No, bien Yo creo que debutar Con gol es muy importante Para un jugador Y se le dio Y creo que Jason Madina También entró Con buen Con buen fútbol Y yo creo que Se destacaron Hay que seguir Le dando la oportunidad A los muchachos Y que las cosas Se sigan dando Y se hable con juego Y no pues con palabras Fuera del terreno de juego Muchísimas gracias No de nada A ustedes Muy amables Nos encontramos con algunos Compatriotas De Fernando Luis Sara Izagueta Hola, ¿cómo están? Buenas noches Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien ¿Ustedes cómo les ha parecido Hasta el momento Entrar a Salpazcual? Nosotros como organización De la colonia venezolana Acá presente En la ciudad de Cali En el departamento De Valle del Cauca Estamos sumamente emocionados De tener a un representante De nuestro pueblo Dentro de uno De los mejores equipos Por supuesto Del país Y esa iniciativa Que ellos tomaron De Hinchas Sin Fronteras Ha sido efectivamente Para unirnos más a nosotros Y hacer visibilizar Que habemos una gran cantidad De venezolanos acá Que también Somos apasionados Del fútbol Y que estamos Súper orgullosos De tener Dentro de los mejores Representantes De esa área deportiva Pues a jugadores Como Fernando Y imagínate La emoción De todos los chicos De venir De disfrutar El espectáculo De contar con un espacio De esparcimiento También como para Desconectarnos un poco De todo Pues el proceso Difícil ya Que conlleva La situación migratoria Que estamos atravesando Estamos sumamente agradecidos Con América de Cali Estamos sumamente agradecidos Indudablemente Con Fernando Aristilleta Que es nuestro jugador Y que lo tenemos En el corazón Para contribuir Esa integración De nuestro pueblo A la tierra Donde viene llegando Y es esa parte Que también significa Para nosotros muchísimo De brindar un aporte De dar de nosotros Al lugar Que nos está recibiendo Por eso estamos Muy agradecidos Con la ciudad Y los caleños Entonces pues Hinchas Sin Fronteras Ya lo han realizado Tanto en la ciudad De Bogotá El fin de semana pasado Con Seijas Que está en el equipo De Santa Fe Y ahora en esta oportunidad Con Fernando Acá en el América de Cali Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' no cuidar Si pa' sentir Tomo café Para la salud Y el amor Queremos café Y para hacer lo mejor Que rico el café Hey Tomemos todos juntos Colombia Que el café nos da energía Y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja New Heart Barijin Instructores calificados Rumba Skip Patsing Tonificación CrossFit Spinning Sala de cardio Centro de estética Zona húmeda Alpacen deportivo Y cafetería Descuentos especiales Para estudiantes Y grupos Visítenos En la carrera 23 Número 3945 Barrio Santa Fe Info 4416157 Señores cerramos Nuestro espacio deportivo Furia Roja TV Tu palpito Mayra Para el clásico del sábado Y el palpito Que vamos a ganar Eso si Ya está más que definido Se necesitan los tres puntos Para seguir ascendiendo Posiciones en la tabla América está bien de números Pero puede estar mejor Porque se han perdido puntos En casa con Junior Con Santa Fe Y es hora de cuadrar la caja Y puede ser nada menos Que frente al rival de patio Y no Y aquí se juega prácticamente todo Se juega el orgullo El honor Se juega la plata Se juega muchas cosas Llegamos a la mitad del campeonato El 50% Esta es la fecha 10 Y son 20 partidos Antes de entrar a cuadrangular A finales Y además América va bien en la tabla Entonces América Tienen que seguir sumando puntos Para poder Pues estar en los primeros Para poderle superar A un Junior O superar a Millonarios Que también está ahí en la pelea Eso si es la invitación A vivir fútbol en paz Y la gente En estas horas previas En estos días previos Al clásico Que le bajemos el tono En las redes sociales ¿No? Eso es lo importante Que le bajemos el tono Bajémosle un poquito Como a los insultos A las ofensas Por redes sociales Y vivamos un buen clásico Como debe ser Como siempre nos ha caracterizado Aquí en el Valle del Cauca Mucha paz Mucha calma Mucha tranquilidad Nos jugamos un partido No la vida Es un partido Es un partido solamente Entonces no hay por qué Agredirnos simplemente Por una camiseta O porque te gusta el verde O porque a mí me gusta el rojo No Es correcto Fútbol en paz Por favor Lo que queremos En la liga Y sobre todo en este clásico Vallecaucano Que nos jugamos Nuestro clásico Para mí el clásico Importante de Colombia El nuestro América Frente a Deportivo Cali Este sábado A las 5 de la tarde En Palma Seca Nos estamos Yendo ya Cerrando el espacio A nombre de Neal Televisión De Maxi Ventos Quique 489-2023 El número De call center Para la reservación Aquí Hotel Ibis Mira estamos En el restaurante Bar y mira esta delicia De platos Mayra pidió Un combo de hamburguesa Nelson pidió Una trucha Yo he pedido Un churrasco argentino Exquisito Delicioso Muy buen corte Y todas estas Comodidades Y confortables Las habitaciones La consiguen Aquí en Ibis También pueden reservar En www.ibis.com Una cadena internacional Que tiene Su hotel Acá en el norte De Cali Bar o Granada Las comodidades El hotel es hermoso Ya entramos A alguna de las habitaciones Y realmente O sea Ustedes están Para que vengan aquí A pasar el avión Super recomendado Los turistas Los que vengan De otras regiones O de otras partes Del país O a nivel internacional Nos acompañan Aquí en Hotel Ibis Señora nos vamos Esperando ver Un buen clásico Primero buen fútbol Segundo que América Gane y que siga Escalando posiciones En la tabla Del campeonato colombiano Algo se te queda Mayra en cuanto a Información Los temas tendencias Algo que nos quede En el cierre Por ahora Ya lo dijimos Ya lo del fútbol En paz Ustedes ya saben Que el mensaje Es más que claro Y pues que sigan Las redes sociales De Furia Roja TV Y que el fin de semana La previa Bueno nos vemos Nos vemos el sábado En el Coloso de Palma Seca Para las 5 de la tarde Nuestro clásico América frente al Deportivo Cali Muchas gracias Al Hotel Ibis A Mauricio Por la invitación Los estaremos acompañando La próxima semana también Mayra Una feliz noche Feliz noche Tigre Y pues buen provecho Bueno Televidente Una feliz noche Gracias Nelson Sánchez Cámara Producción Con ustedes JJ El Tigre Morales Nos vemos la próxima semana Furia Roja TV Este es el programa 100% de la América Para hinchas de verdad 11 años al aire Ahora en Teble de Palmar Claro Televisión Canal 931 Una buena noche Y recuerden Dios es primero Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas de verdad Vamos a escalar la boca Me voy Vaya al frente Te lo pido hasta la muerte Yo te quiero El campeón